¿Cómo has sentido que el peso, el gimnasio, la preparación física ha afectado a tu lesión que tenías en la rodilla, que tú sentías que no tenías solución? Bueno, o sea, desde que yo entré aquí, yo entré aquí con dolores en las rodillas, entonces ahora con todos estos ejercicios, realmente tengo menos dolor, mucho menos en comparación a cuando entré. Tú estás hablando mucho ahorita, ya. Sí, mucho. ¿Tienes algo para decir? No, estamos gateando porque es un ejercicio, no por otra cosa. Si un entrenador ve tu perfil y ve que tú nada más promueves fiestas, ¿qué pensarías? Mejor, no se interesa en mí, eso no me ayudaría con mis expectativas para ir a la universidad. Ok, entonces si tú eres un student athlete o quieres ser un student athlete, ¿qué deberías proyectar en tus redes sociales? Mi progreso entrenando y fotos de mí jugando, voy a ver, esperándome. ¿Qué has mejorado desde que inicías con no solamente la cancha, sino la preparación física aquí? En especial la mentalidad. En este grupo de personas, todos estamos enfocados en un objetivo, que es mejorar cada día. Y eso ha sido lo que más he sentido. Y físicamente, ¿has logrado ver algún cambio en ti? Sí, mi resistencia ha mejorado bastante. Mi coordinación también. Me siento muchísimo mejor. Fernando, ¿qué es lo que está levantando? Ah, ya está levantando. Excelente. Todo excelente. Fernando va a progresar. Fernando está bien. ¿Qué le dirías a las personas que dicen que el gym y la preparación física con pesas suele poner al atleta un poco más lento o lo hace perder flexibilidad? No, eso depende del tipo de programa. Porque si tú llevas un programa, por ejemplo, para rendimiento, no un programa de fisiculturismo, debería ser lo contrario. Debería mejorar flexibilidad, debería mejorar todo lo que es el rendimiento en el campo. Ahora, si tú haces un programa que es para fisiculturismo, ahí sí puede ser que afecte al atleta, ya sea en movilidad. Entonces, eso va a depender del programa. Ok. O sea, que se suele tener la percepción de que cuando uno va al gimnasio es solamente hacer pesas para ponerse grande y fuerte. Sí, es que la gente tiene una mala percepción del gimnasio. Es como que, ok, voy al gimnasio y le voy a dar con mil libras o le voy a dar con un montón de peso. Sin saber que hay una preparación previa para todo eso. Y que cada persona tiene un objetivo individual. Cuando tú entras al gimnasio, la persona tiene que ver la pesa, digamos así, como una herramienta para conseguir el objetivo que tú quieres. No como que esa herramienta va a funcionar para todos. No como que esa herramienta va a funcionar. No como que esa herramienta va a funcionar. Gracias.